Música 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 Por eso yo le canto y le adoro volviese en la casa de mi casa de mi casa de su cara Música 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 Vencedor es invencible Y eres campeón ganador Y eres mi Dios y mi Rey El que cuida su pueblo Vencedor es invencible Y eres campeón ganador Y eres mi Dios y mi Rey Y el que cuida su pueblo Vencedor es invencible Por eso yo Le canto unir a todo Porque sé que me entiendo Porque estoy Por eso yo Le canto unir a todo Porque sé que nunca más Ven en cara Y a su nombre Grito y resumirlo Y a su nombre Grito de guerra Grito de guerra